En primer lugar me gustaría destacar que el Gobierno, y cuando digo el Gobierno digo todos los concejales del Gobierno, han estado desplazándose a todas las zonas afectadas desde el minuto cero. Hoy he venido a dar cuentas también, desde la última vez que nos vimos, a decirles toda la gestión que venimos haciendo a otros niveles con el Gobierno de España y con el Gobierno regional, y también informarles de los últimos acontecimientos del Gobierno municipal, así como la aprobación ya en Junta de Gobierno de ese proyecto de presupuesto, donde vienen esos 250.000 euros, que es el compromiso que adquirimos con los vecinos con anterioridad a ese efecto devastador que fue la dana en nuestros pueblos ribereños. Así que le hemos contado también que estamos participando en esa mesa en la que el Gobierno regional quiere sacar ese decreto ley para diseñar las actuaciones que van a servir para preservar y proteger nuestro mar menor, y llevan actuaciones de todo tipo. Les hemos informado que los diversos concejales de medioambiente, de infraestructura, de educación, están asistiendo a esas reuniones de trabajo. También les hemos informado del desarrollo de los barrios Adle en los Urrutias y en los Nietos, concretamente ya lo han podido ver. Tenemos aquí a 13 hombres y mujeres que van a estar hasta el 5 de diciembre llevando a cabo pequeñas obras para descentrar también esta zona que era nuestro compromiso y nuestra prioridad del Gobierno municipal. También hemos querido compartir con los vecinos y el concejal de descentralización, también le ha dado un poco las pinceladas a la hora de determinar en qué se podían gastar para que fuera viable también esas obras que van a elegir los vecinos y donde les hemos indicado que habrá una reunión de trabajo muy pronto para que podamos tener ya en la concejalía de descentralización esas obras que sean fruto del consenso vecinal, que para nosotros es muy importante, y estudiar la viabilidad económica y ya una vez que tengamos el presupuesto aprobado y haya pasado el periodo de exposición pública, es decir, cuando tengamos ya el dinero que podamos gastarlo, que ya tengamos hecho todos los deberes, ayuntamiento y vecinos para poder empezar a ejecutar y llevar a cabo esas actuaciones. Y luego también ha venido el gerente de Hidrogea en la primera parte de la reunión para informarles a los vecinos que a través de la concejalía de servicios sociales, a todos los vecinos de las zonas afectadas, una vez rellenen un impreso que vamos a compartir a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y la página web del ayuntamiento, porque se les va a perdonar ese recibo bimensual. Dicho de otro modo y como ha explicado el gerente de Hidrogea, no vamos a entrar si se ha gastado más o menos. El compromiso del ayuntamiento con los vecinos era la exención de ese recibo bimestral y el gerente así se lo ha explicado en esa primera parte de la reunión. ¿Qué tienen que hacer? Eso sí, tienen que rellenar un impreso, para que lo tengan claro los vecinos, y a todas aquellas familias y domicilios en los que se solicite por vía de registro de ese impreso, se les condonará la deuda. ¿Por qué 250.000 euros? Porque tengan en cuenta ustedes que estamos, ¿en qué mes estamos? Entramos ya en noviembre, entre que se aprueba el presupuesto a finales de octubre, se somete a exposición pública, si hay alegaciones se resuelven y entra en vigor, vamos a tener apenas un mes. En un mes es lo que da tiempo a gastar al gobierno, teniendo en cuenta todo el procedimiento administrativo. Esos 250.000 euros son de 2019. El gobierno ya está pensando en el ejercicio 2020 y donde efectivamente queremos invertir algo más en los pueblos ribereños, no solo que también porque se han visto afectados por la dana, sino porque recordarán ustedes que con anterioridad al efecto de la dana, era el compromiso de este gobierno municipal para esta etapa de gobierno de estos cuatro años. Claro, es que lo que, por ejemplo, el millón 100.000 euros del paseo marítimo de los Urrutias, es una actuación que se va a hacer, no depende de nosotros y es del gobierno de España. Eso forma parte, eso lo ponemos en el lado de exigencias al gobierno de España. Otras cuestiones y actuaciones del gobierno regional, lo ponemos en la otra franja. Nosotros acordamos con los vecinos a los que quiero agradecer la solidaridad entre unos pueblos y otros a la hora de decidir qué es prioritario en cada momento.